¿Por qué juegas con dos jambes y mal corazón? ¿Por qué conmigo eres más queriéndote y tanto yo? De mi gente y mi fortuna por ti llegar a renunciar Y ahora me veo solito que nadie me quiere mirar Ya, 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 ya Soy el que penando vivo por tus ojos traicioneros Soy el que vive cautivo, yo por tu cara me muero La desgracia tuya y mía, el dinero lo separa Pero ten por entendido que al final sale vencido Porque juegas con dos caras ¿Por qué me buscas de nuevo? Si yo no te puedo querer Porque si ya no me acuerdo ni de tu nombre mujer Tanto luz y tanta gloria no te sirvieron de nada Y ahora me viene diciendo que tengas de ti cariño Ya, 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 ya La desgracia tuya y mía, el dinero lo separa, pero ten por entendido que al final sale vencido porque juega con tu cara. Pero ten por entendido que al final sale vencido todo el que juega con tu cara.